¿Todo bien? Feliz miércoles para todas y para todos. Realmente un escándalo lo que pasa en algunos episodios del fútbol de Guatemala. Lo que está sucediendo en Huehuetenango, precisamente con el equipo de Deportivo Xinawajul Huehué, no es posible. Así queremos ir al Mundial, así decimos que estamos preparados, que este fútbol está en desarrollo, que está mejorando en todo sentido, que cada día es más serio. No puede ser posible. Estos hechos están en contra de lo anteriormente mencionado. Resulta que el equipo desde el torneo pasado no ha pagado una sola cuota a tiempo. Les deben a unos dos meses, a otros dos meses y medio, a otros un despelote. Hubo cambio de junta directiva y de las brasas ha caído a las llamas. Ahora, este actual presidente dice que solamente tiene plata para pagar el 50% de una cuota. Y los jugadores quieren el 100%, que me parece correcto, correctísimo lo que están haciendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hizo la taquilla del domingo? Primero, 800 personas no habían ahí. No nos quieran ver la cara de estúpidos a todos. Ahí había más gente. ¿Por qué reportan irrisoriamente cantidades que evidentemente en la parte visual denotan una situación totalmente distinta? Una. La otra, señores, paguen, paguen. ¿Para eso están? ¿Para pagar nada más? ¿Qué se hace el dinero de los patrocinios y demás? Ahora, con los jugadores también. Me parece que es incorrecto no entrenar. Va en contra de ustedes. ¿Qué pasa si finalmente se arregla el tema y se perdieron dos entrenamientos vitales, fundamentales, para jugar contra Xelajú Mario Camposeco, jugándose la vida en la permanencia? También ustedes dan ventajas. A mí me parece perfecto que traten de presionar. Eso me parece bárbaro. Pero no se paren. No dejen de entrenar. Va en contra de ustedes. Mejor presionen con no ir. Y tengan los pantalones bien puestos. No solamente amenacen, sino ejecuten y no vayan. Y va a haber qué escándalo. Y va a haber que van a tener que pagar. Porque yo creo que tienen la plata. Lo que pasa es que la cuartean para otros lados. Y no sé realmente qué es lo que están haciendo. Ojalá, dirigentes, ojalá que se arregle el tema. Jugadores, no den más ventaja también. Así que, ojalá, ojalá que se pueda arreglar esta situación en el equipo de la X.